Guacamaya Leaks revela viajes de la familia presidencial a diferentes países y con blindaje militar. Entre los archivos hackeados a la Sedena por los ciberactivistas Guacamaya se hallaron documentos de viajes de la familia presidencial a Houston, a Reino Unido, a Francia, Italia, Alemania, Polonia y Japón acompañados de personal militar. Uno de los viajes reportados en informes militares confidenciales se realizó en la segunda quincena de enero 2020 a Houston, Texas en donde durante esos días el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador habitaba la llamada Casa Gris. Guacamaya también reveló los oficios y fichas elaboradas por personal militar donde consta que la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller y uno de sus hijos viajaron el 18 de enero de 2020 a Houston con el fin de llevar a cabo actividades privadas para lo cual fueron comisionados cinco militares. También hay registros de que el 8 de septiembre de 2020 fue enviado el secretario particular del titular de la Sedena como una petición para comisionar a seis militares en apoyo a la esposa del presidente quien el mes siguiente viajaría a Francia, Italia, Alemania y Polonia a fin de llevar a cabo actividades oficiales y privadas. Guacamaya también reveló los registros de viajes a Londres, Japón y Europa por parte de la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller.